Señoras y señores, hoy, exactamente hoy. Vamos a empezar las celebraciones de nuestro primer aniversario. El cuarto aniversario. El sexto aniversario. Décimo tercer aniversario. Décimo noveno aniversario. Buenas tardes y bienvenidos al primer programa de Saber y Ganar. Juanjo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jordi. Juanjo, no me digas que nos vas a presentar el telediario, pero ¿qué dice el guión? No, no voy a presentar el telediario. Y mucho menos hoy que estábamos aquí con unas discusiones bizantinas que no eran precisamente sobre el sexo de los ángeles, pero algo por el estilo. El rostro del invisible. ¡Juanjo Cardenal! Adelante, Pilar. Presten atención, porque lo que les voy a proponer en esta ocasión para que averigüen dónde está el error es muy fácil. Jordi, tranquilo, que yo te vigilo todo, ¿eh? Ya estamos aquí, como les habíamos anunciado en el programa anterior, con nuevo decorado. Ya lo ven, hemos cambiado totalmente. Este año tenemos a siete. Siete magníficos. Aquí los tenemos. ¡Bienvenidos! ¡Enhorabuena! Somos escravos de las leyes para poder ser libres. ¡Correctos! Gracias, gracias, gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. No nos dejen, no nos abandonen. Les esperamos. Hasta entonces, gracias y buenas tardes. ¡Bienvenidos! ¡Gracias! 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 Gracias.